Nada más faltaron las estrellas Fueron tus palabras Yo rogué para que por lo menos Apareciera una de ellas Y fue perfecto Apareciera una razón Y fue perfecto Y fue perfecto Y fue perfecto Ya es de noche y tienes que marcharte Esa es mi locura Dos minutos más nos llevas prisa Y con la brisa robaste Y fue perfecto Tuviste miedo Pero en un brazo Tu sonreíste Y fui feliz Igual que hoy Al despertar Soñó con ti No fue perfecto